¡Ay, más socios del espectáculo! ¡Hacemos el check-in! Estamos con los protagonistas del Hotel de los Famosos 2, algunos de los 16 protagonistas, porque Adri es un staff divino. Es el check-in, como dice Fabi, porque le damos la bienvenida. Ahora que ha entrado. Por mi derecha, Charlotte Caligia y Rocío Mare. ¡Gracias! ¿Qué ha hecho? ¡Má lo va a dar con nosotros! Bueno, en el caso, empecemos al revés, por el varón. Pero, Fernando, primera vez que te vas a encerrar en un reality de esta naturaleza, de estas características, ¿no? Primera vez. ¿Cómo lo sentís? ¿Asustado? ¿Con qué expectativas? Me encanta, primero que nada, volver a Argentina. Tenía ganas de hacerlo. Mi manager, Fabián Esperón, me dijo, este es el programa para hacerlo. Tenía ganas de reencontrarme con Charlotte. Después de seis años. ¡Ey, ingenio! Después de seis años. Yo te lo sé ya. Él te lo bailando. Te lo bailando, lógico. Sí. Y nada, estar en el canal número uno del país, con todas estas superfiguras y estrellas. Y en esta época de mundial que vamos a ganar, sin duda alguna. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no tenés a Carrillo! ¡Ponelo a pleno! Porque así como está... ¡Que te saque la carrera! ¡Carrillo está así! ¡Vamos! ¡Vamos! Y laburás mucho el tema del cuerpo, ¿no? Mira, soy muy sano, entreno todos los días. Acá, de hecho, tengo a Pedro Pitón, un gran entrenador. Apenas llegué hace tres días, estamos entrenando. ¿Pero te abriste un OnlyFans? Y siempre es como que... ¡Claro! ¿Te abriste un OnlyFans? ¡Abrí un OnlyFans! ¡Por favor! ¡El hombre definitivo! ¡Abrí un OnlyFans! Porque, bueno, había que... Yo pensaba que era todo nada más... Hay que facturar. ¡Dólares! ¿Mostras todo? ¡Dólares! Pero pensaba que... ¡Dólares! ¡Ah! ¡Velo! ¿Cómo es? Porque así es decir, teníamos unas fotos desnudos arriba de un caballo. Sí. En una yegua. ¡En una yegua! Muy estimulante, muy estimulante. Bueno, y acá también decíamos que ellas tres son reinas de reality porque todas... Pero Marengo nos decían, ¿cuántos realities tuviste? Mirá, yo pensé que eran 10, pero el otro día en Wikipedia, 15. 15 realities. ¿Y en cuántos ganaste? No, ninguno. ¡Ah! ¡El llegar no hicimos antes! ¡Está bueno! Ninguno. Pero bueno, lo importante es que sigo, sigo por esa copa. Sos competitiva. Nos bajo los brazos. Vos sos muy competitiva. Bien, para bien lo quiero decir. Sí, sí, sí. ¿Te gusta la competencia? No, aparte este programa es un programa de competencia física. Sí, sí, sí. Y bueno, me gusta. O sea, me gusta ponerme a prueba, me gusta desafiarme a mí misma. Ya soy una mina grande y tratar de... No, estoy bárbara, estoy... ¡Vécila! No, estoy bárbara. Pero bueno, hay que ponerse a correr, a saltar, ¿viste? El barro. ¡Ay, Charlotte! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Cómo te convencieron, Charlotte, para hacerlo? Porque bueno, también esta cosa de la estética, que sos tan esteta vos y acá vas a estar ahí arruinada ante el barro. No, arruinada nunca. ¡Nunca! ¡Qué pediosa! Pero bueno, digo, ahí como embarrada, todo eso. No, me gusta, me gusta el barro. ¿Te divierte? Sí, me divierte. Y el hecho de encerrarte, ¿cómo lo ves ahí? No me gusta mucho, soy bastante antisocial, me gusta estar con poca gente. No sabés que... Sí, no me gusta, sí, ya sé, pero bueno, me iré a la naturaleza cuando estén todos ahí peleándose. ¿Le pediste tips a Alex? Le pedí, le pedí tips, sí, sí. ¿Qué te dijo? ¿Cómo se aguanta? Y me dijo que me haga amigo de todos y vaya viendo, ¿viste? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es sí? Siempre hay un malo. Hay un malo. Sí, esperemos que no sean... O una mala. No, no. Sí, hay eso. Y bueno, Marian es versión Gran Hermano 2015, así que también es una realitera vieja y volvés al ruedo. Ay, no, vieja no me diga. No, pero realitera, hace siete años. Realitera, experiencia de experiencia. Hace siete años. Yo no sé qué están iguales, pasan los años, Dios mío. Y quedan los artistas, pasan los años y quedan los artistas. Pero digo, bueno, vos tú... No, muy contenta, una Marian renovada, también más madura, obvio. Así que me estoy llevando, imagínate, ¿sabes lo que me estoy llevando? La colchoneta para poder meditar, así que Charlo te voy a... Muy bien, vamos a meditar. Yoga, sos un yoga en el carnet. Ay, chica, no, qué aburrido. Ay, me encanta. Bueno, vamos un poquitito de la vida privada. Antes nos contaba Fernando que está en pareja y tiene un niñito chico y todo eso. ¿La familia vino para acá o se quedó...? Están acá, mi esposa llegó ayer, se va el lunes porque va a ser un programa con E, con E Entertainment, de empresarias, de emprendedoras. Mi hijo se va con ella y mi hijo, yo creo que es lo que más voy a extrañar entrando al hotel. ¿Hiciste algún pacto con ella? ¿Hiciste algún pacto de fidelidad o no? Apa. Porque hablábamos, por ejemplo, como con broma con Mariana. Está prohibido eso, ese está prohibido, hay un rato que está prohibido. Y ahí está el tema, porque justo jorobábamos con Mariana al principio, con esto de que ustedes se han besado en un reality antes. ¿Quién? Entonces, Bray con... Bailaron juntos. Bailaron juntos, Bray con Carrizo. ¡Apa! Entonces, vos decías, ¿afuera está todo abierto o no? ¿Cómo es la cosa? ¿O vas a ser fiel? Tenemos una hermosísima relación. Puedo decir que es primera vez en mi vida que soy totalmente fiel y leal en una relación. Me llevo increíble. Ella es de Córdoba, o su familia es de Córdoba. ¿Primera vez fiel? ¿Nunca habías sido fiel en tu vida? Siempre había sido un hijo de las... ¡Ah, bueno! ¡Chingo en huelta! ¡Oh! Mirá cómo se comían los ojos. Mariana. Ah, bueno, pasaron cosas ahí. Pasaron cosas. Pasaron cosas con Mariana. Es lo que podemos contar hasta ahí. Bueno, decías que fuiste fiel, sos fiel por primera vez. Yo creo que me cayó la madurez y como que uno entiende que no puedes estar de... La gente no pierde las mañas. De golpes. No, bueno, vos sos muy conocido, aparte por tu trabajo de galán de telenovela, también por haber sido pareja de Catherine Fulop y bueno, y siempre acá se te recuerda un poco por eso. Te asociamos con Catherine. Orgullosamente el ex de Catherine Fulop. ¿Hablan con Catherine o nunca más contando? No nos hablamos, pero si hay que hablar, hablamos. Y además me encanta porque admiro, respeto y aplaudo verla tan realizada y con una familia tan hermosa. Y era lo que siempre había soñado, creo yo, por lo menos cuando estábamos juntos. Quiero contar algo, ¿no? Así que estoy muy feliz de que estés tan bien y tan realizada. Bien, bien ahí. Dale, María, que no contáles. Contá, contáles. Decíles, cupíles. Cuando llegó, agarró y dijo, hola, Charlotte, me saludó a ti. Yo digo, no sé, Charlotte, soy Mario. Ah, pasa que vamos a salir más cirujanos, claro. Pero, para, ¿qué pasa? Son más educadas porque no se presentaron. Yo, en cambio, fui y le dije, bienvenido a mi país. Yo no sabía que tenía Rocío Marengo. Pero vos sos muy anfitriona. Vos sos muy anfitriona. Y hablando, un poquito va a ser el repaso de la vida amorosa. ¿Vos, Rocío, en qué situación estás? Yo espléndida. Amorosamente. Estoy sola. ¿Estás sola? ¿Estás separada? Sí. ¿Estás absolutamente? Pensando en este proyecto que quizás... Obviamente. Porque yo ya no puedo conseguir candidato. Que me lo consiga Voxfish, que me meta un candidato como la gente, basta. Pero estás separada oficialmente porque viste que otra vez te excursaste con los chicos de Ricardo, con Martita. Pero bueno, tenés un vínculo de hace muchos años. No, tengo muy buena relación con Eduardo. De hecho, estuvimos en Miami. No tengo nada que ocultar. Pero la realidad es que yo hoy sé lo que quiero, para dónde voy. Y me parece que, que nada, hoy tengo esta oportunidad para entrar a conocer gente que uno nunca sabe. Y la verdad que entrar pensando que tengo un novio afuera no sería sano para mí. Pero no te separaste por eso, ¿o sí? Bueno. No se pregunto, ¿no? Porque había cuestiones anteriores, aquellos reproches que vos le has hecho públicamente. Hasta acá, hasta acá, hasta acá. Porque aparte después, recién nos recordábamos, si es tipo dobles, hasta acá, hasta acá me tenés. No, y cuando vos le dijiste, los testículos en Miami. Tenés las bolas en Miami. Tenés las bolas en Miami. Son frases que no pudimos superar. Si después lo tenemos, pasémoslo porque es un gran momento televisivo. Es un gran momento televisivo. Y un poquito más, tal vez más un poco serio, tu deseo de ser mamá sigue adelante. Hacemos un paréntesis ahora en el hotel, pero ese deseo sigue profundo. Obvio. ¿Igual? No, bueno. Yo iba a decir algo, pero no. ¿Qué? Decirlo. No, no, no. Perdón. Decirlo. Decirlo. No, no, no. ¿Tenemos alguna noticia para compartirnos? No, no, no. Está, está. Bueno, sigue adelante eso. No, dejé todo organizadito. Tejaste todo. Fer, porque yo quiero ser mamá. Claro. Y bueno, por la duda te lo cuento. Mono parentaria. Mono parentaria. Solo. Claro, perfecto. Por el esperma. Te avisa por el tema del esperma. Si tenés alguna cosa para... Sí, quieren. ¿Lo querés poner a pie? Fernando, mira. Te van a salir hermosos tus hijos. Sí. O hijas. Mirá este momento de la tele. Mirá este momento, Fernando, que es histórico. Un día que ella, Rocío Marengo, ella bailaba en el programa de Tirelli. Como bailaste vos en su momento, su pareja, Eduardo Foro, no la iba a ver como ella quería al estudio. No, no me acompañaba. Y ella un día le dijo en cámara, le dijo, estaba podrida de esperarlo. Está bien. Y que estaba hasta acá, hasta acá y hasta acá. Lo dijo con todas las letras. Me ha pasado. Eduardo Foro, un empresario muy importante de nuestro país, una familia, como decimos nosotros, Patricia, ¿viste? Tranqui, sobre todo tranqui. Sí, tranquilos. Y la ex de él, divina. Una santa. Toda liga, toda liga. Un encanto, carina, un encanto. Pero bueno, en el medio de todo esto, obviamente, Rocío es una gran manejadora de reality, porque de todo, ese día, por un lado, estaba uno que decía, la entendía, y por otro lado, ella misma dice, ríanse, porque es para reírse, dice ella. También en el medio de su catarsis, dice, ríanse, porque es para reírse. Es para reírse, cuando uno se ríe, que es tipo, ah, sí, sí, es para reírse. Ese día, ¿qué te sacó? Venías como peleando? No, yo ya les quiero contar a mis compañeras. Yo con hambre, con sueño, es como que no manejo las emociones. Ay, amiga. Claro, tengo hambre. Me colapso, me colapso. Rocío, no te vamos a dejar pasar hambre. Siempre con un salchito en el bolsillo. Te va a inventar, Carrillo, me parece. A ver, en el momento, veámoslo, por favor. No entienden, la verdad que estoy hace ocho años en pareja y también estoy colapsada de estar remando y estar en el dulce de leche tratando de salvar una relación. No salvando, porque está todo bien, pero digo, estoy hace ocho años remando, acompañando y no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya, estoy harta, repodrida. Ocho años estoy al lado de él, bancándome a la ex, que me salió a putear por todos lados, a tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme. ¿Qué le da vergüenza? Me mintió, me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir. Se fue a Estados Unidos un mes a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna y no es capaz de venir. Entonces me da lo mismo Eduardo Ford, hacete cargo. ¿Tenés una novia? ¿No querés venir? Chau, flaco, vos presentamos un candidato, vos estoy hasta acá, hasta acá, hasta acá de todo, de todo, harta, harta, porque no hago más que remar en mi vida sola, sola. Bueno, no, gracias. Bravo, bravo. Estabas enfutecida. Igual, hasta acá, hasta acá. Estaba haciendo amigas ese día. Chau, hemos escuchado excusas, pero porque no venía, porque no tenía la vacuna. ¡Qué pedazo! Echa la puta de vacuna. Estallé, estallé, no me salió el truco, el baile, el cansancio, la dieta. Estaba harta. Hasta acá de todo. Hacé tu propio dama. Y hasta acá, hasta acá de todo. Y la cosa está terminada. Ahora, por ahora, está terminada. Meme. Sí. Bueno, por ahora. Decimos por ahora, pero nunca se sabe. Han tenido vidas y vueltas. Por ahora está terminada. ¿Y vos, Charlotte, estás de pareja? Yo, nunca soy sola. Ah, Charlotte, ¿podemos hacer una pregunta? Vamos al hueso. Charlotte, ¿es cierto que tu ex te encontró en la cama con el amigo? No voy a contar nada. No, por favor. No, no voy a quedar mal. No, no, no. No, yo estoy muy reservada. Pero, Fue fuerte lo que se dijo, que el tipo había entrado y vos estabas ahí con el muchacho. No, no voy a contar nada. Es más lindo la amiga. Es más lindo. ¿Estás con este muchacho? ¿Seguís con este muchacho? No, no, no. Yo estoy sola. ¿Ah, sí? ¿Estás sola? Eh, muy sola. Nunca estás tan sola. No, este cuervo. Mirá lo que le preguntó, Charlotte. Y vos, Marian, ¿te has cruzado de vuelta con Lancelota? Que Lancelota está trabajando en el programa de Tinelli, Brian, su poterna pareja. Tu pareja por lo menos más mediática. No, no hablamos más con él hace cien pasos ya. Eso terminó muy mal. Por favor, ni me lo crucen. Y, pero... Te lo van a meter en elegante. Es el 13. No, que me lo metan en elegante. ¿Te gusta elegante? Sí, es el cantante del momento. Es amigo, es amigo. ¿Es amigo de usted? Igual hasta con Wanda. ¿Estás de novio con Wanda? ¿Qué sabés? ¿Qué? No te creo. Me llamó para hacer tres videos con él, pero como me avisó una hora antes, le digo, gordo, avísame porque yo me tengo que peinar, maquillar, todo. O sea, soy una estrella, amor. No te tenía muy en cuenta, digamos. Te llamó una hora antes. Me decís, vas a ser la protagonista, le digo, peor. Le digo, avísame con una semana, querida. Charlotte, el otro tema del que siempre se te habla también. Cuidado. No, no dijo nada, no dijo nada. Perdón, perdón, perdón. La familia, mamá, papá, ¿cómo están todos? Bien, bien. Separados, pero bien. Ahora estaba todo más tranquilo, por suerte. Sí, sí, no, tranqui. También. ¿Están separados o están bien? No, está todo más tranquilo, por suerte. Y Mariana, Mariana la queremos mucho. ¿Cómo está ella? No, re bien. Ella está en Marbella, vive en España, así que, bueno, tranquilo. ¿Por qué no fue en contacto con los dos? Buen diálogo con los dos. Sí, yo por ahora con los dos, bien. Por ahora. ¿Y con la novia de papá? ¿Y con la novia de papá? Ah, no, no sé, no. No, no. No hay que juntar mierda, me parece. No, muy bien. La casa de Marbella, ¿es tomada o no? Charlotte, ahora que la tenemos a la protagonista, Charlotte, la casa, me acerco. ¿La casa? ¿Es tomada o no? ¿Viste que dicen que viven en una casa? No, no, eso es mentira. ¿Es tomada y que no pagan? Ya lo escuché, no, una estupidez. Yo quiero vivir, somos el mientas. ¡Vamos a Marbella! ¡Vamos! Pero yo me pago mi pasaje, no estoy que me lo paguen. ¡Dale, dale! No, no te van a pagar, no te vas a pagar. No te vas a pagar. Pero bueno, la parte familiar dentro de todo está bien. Sí, por ahora está bien, ¿viste? Y vos, bueno, tenés vínculo Alex con tu papá, no se pudo... No, no, él no con tu papá. ¿Es verdad que Melo y Luz están embarazadas de Alex? Ah, no, no, eso no es verdad. Me cortó un pajarito. No. Pero si quieren, bueno, está bien. ¡Etrevistá, entrevistá! ¿Qué querés saber de cada una? ¡Amor! ¡Ay, Matelo me sale, lo requiero! ¡Amor! Yo tengo miedo a que Fer renuncie. ¡No! Fer, sos una estrella internacional. Galán de Thalía, galán de toda la mujer de Latinoamérica, la verdad. ¿Quién fue tu mejor heroína? ¿Cuál tenés el mejor recuerdo de todas las que compartiste telenovela? Yo creo, mira, con todas. Con Thalía, con Adela Noriega, con Caterine Fulop, con todas. De verdad que a veces cuando posteo en los jueves cosas del pasado y pongo algo con Caterine, algunas personas dicen, ¡ah, deja de acosarla! La veo como una compañera, como veo a Thalía, como veo a Adela, como veo a Mayra Alejandra, como veo a tantas. ¿Cuántas novelas, Fernando? 15. ¿15? ¿Cómo? Pero siempre digo que los mejores proyectos son los que estamos ahorita preproduciendo, cocinando y creo que en el 2023 vienen unos proyectos maravillosos. Y quería decirles que estar en Argentina es guau, porque Argentina de verdad que es un país único, súper particular, súper... No, y estamos bien. No, en todo, en lo que es entretenimiento, fútbol, ayer en todo. Es como que cambiaste de planeta. La final de Boca, Boca campeón. Boca campeón. Y River entregándole campeonato. Enchufo ayer la cafetera, se me quema, porque se me olvida que ese corriente, mi cafetera, que viajo con ella siempre, es muy increíble. ¿Para la gente tu cafetera? Entonces, estar en Argentina siempre me emociona, me gusta mucho el ambiente, me gusta mucho la cultura, me gusta mucho todo, todo... Sí, el teatro, bueno, acá... El teatro... Seguramente podrás, sí. Uno de los grandes sueños que tengo como actores es porque hay cuatro capitales teatrales en el mundo, que son Broadway, West End, en Inglaterra, México y Corrientes. Entonces, trabajar en Corrientes es una de las cosas que tengo por allí en mi lista de deseos, ¿no? Entonces, eh... ¿Y cómo se imaginan como staff? Ustedes saben que el hotel de los famosos tiene, bueno, o te toca ser huésped y te atienden divino el resto, o te toca ser staff y tenés que limpiar los baños, cocinar, preparar la comida a los compañeros. ¿Te imaginás? ¿Vos sos bueno en las tareas domésticas, hogareñas? ¿Sabes cocinar? ¿Tenés alguna especialidad? ¿Vas a la piradora? ¿En planchar? Decime sushi. No, 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 no soy muy bueno ni es lo que hago, pero me meto... Estuve viendo toda la primera temporada que ganó Alex y me meto... Y si cuando sea staff, no sé, cuando sea staff, me voy a tomar el rol como verdaderamente... O sea, yo siempre he dicho, si soy el limpiador de calles, voy a ser el mejor limpiador de calles de... Y el día de mañana, pues tal vez tener una compañía de... una empresa de limpieza. Pero quiero tomarme cada rol que me toque, como lo hago en mi vida actual, cada rol que me toque con seriedad y con disciplina. Nos preguntan las cosas más escatologías. Yo mientras Fernando hablaba, vos, Rocío, hacía así con la cabecita. No, yo tengo un tema, lo quiero superar. Huesped siempre. Ah, sí, sí, seguro. Pero aparte tengo otro tema. En la convivencia, las parejas se ponen de nuevo... El sexo, no me van a tener sexo al lado porque me muero, pero... ¿No querés saber nada? Que tengan sexo cerca tuyo. No, no. Que vayan al parque. Sexo, sexo, sexo. ¡Al parque! Este que tiene el desafío de no ser fiel, Fernando Carrillo, de ser fiel por primera vez en la vida, ya va a caer. Pero bueno, vos toda esa parte de staff... El sexo está bien, se supone que tampoco todos los días hay sexo ahí. Pero bueno, sacando que te toco una lex canigia y una melo de lujera, todos los días. Tremendos. Tremendos eran esos chicos. Pero bueno, la parte de servir y toda esa historia... No, bueno, lo que pasa es que esto es una situación muy extrema, te diría. Porque uno está acostumbrado a servirle a tu familiar o a tu amiga. O sea, ahí quizás le tenés que servir a alguno que no te cae tan bien. Entonces todo se empieza a trastocar, ¿viste? ¿Y vos, Carlos? Sí. No, a mí me gusta limpiar, me encanta. ¿Te gusta limpiar? Amo hacer cosas. No me gusta estar quieta como una planta. O sea, siempre me van a ver... ¿Te gusta la situación de limpiar el inodoro a full? O todo, con guantes, todo. Todo. No, a mí no me gusta. Me encanta. Hay que decir que mucha gente decía que el staff era más entretenido. Porque de verdad, el juez fue al momento que me voló. Porque estás sentado ahí y él está bueno. Dentro de todo vas, aprendes... Viste que hay maestros cocineros, hay gente que te va... Hoteleros. Como huésped, yo lo único que espero, perdón, como staff, que los huéspedes que atendan... Porque estoy casi seguro que me va a tocar muchas veces ser staff. Ah, mira vos. La propina es indispensable. Ah, propina. Los huéspedes, educados y decentes y con clases. ¿Querés la propina? ¿Querés? Por favor. ¿Tendrían sexo en un reality? Como cosa general, ¿tendrían sexo en un reality? Ay. Depende. Yo no diría no a nada. Vas para adelante. Y pasa, bueno. Porque tenés la suite también para después ir a intimar. Vos también, Ro. No le decís no a nada. Y bueno. No, la verdad que uno... Chicos, no digamos no nada. No le digas nada. Nunca digan nunca. Es plusa. ¿Qué hombres del reality te gustan? ¿Con quiénes tendrías sexo? Yo qué picardía lo que me pasó. Fíjate lo que es el destino, ¿no? O sea, me enamoré de un chico antes de entrar al reality que me lo crucé en el gimnasio. Flechamos. Y ahora tengo que entrar al reality. Así que nada. Me tengo que olvidar de él. Vas a aguantar la skin. Ya, chao. De los muchachos que hay... Esperame, por favor. De los muchachos que hay, ¿quién te parece que...? Muchachos. No, no vi mucho. Carrillo es un hombre que tendría relaciones con él. Carrillo. Hay que ver. Tiene buen cuerpo. Yo tengo problemas que me gustan más grandes igual, en serio. Pero siempre es triste. ¿Por qué no me dejaron entrar mi conejito de mascota? No se puede. No se puede. Si cada uno entra un animalito. No se puede. Escuchame, tenés a... No, tenés unos lindos galanes. Yo pensé que iba a entrar uno que al final no entra. Bautista no entra finalmente. No entra Bautista. Era Barón, Fede Barón. Sí. Sí, tenés al hermano de Majo Martino. Al hermano de Majo Martino. Cruzamos palabras con... Sí, el hermano de Majo, Picarón. Sí. Picarón. Sí, Picarón. Y vos que estuviste en el Acapulco Shore. Estuve en Acapulco Shore. Ese es tremendo porque están todos en pelotas siempre. Están muy locos. Sí. Siempre estaban muy borrachos. Sí. Muy borrachos. Es muy polémico, ¿no? Demasiado. Tenés que estar medio loco para entrar ahí. Bueno, en todos los reales. Sí, no. Yo estuve en otros formatos y ahí encierran a cada loquito. Sí, no. Habló la tranquila. Habló la tranquila. ¿Fuiste a Acapulco? Sí, sí, estuve en Acapulco. Estuvo bueno, pero... ¿Cuánto tiempo fuiste? Fui dos semanas. Dos semanas. Es muy caliente. Pero estás hipotecada hasta el Caribe, todo ahí. Sí, sí, está buenísimo, pero bueno, fuimos como casi en pandemia, pero la cosa es que tomaban mucho. Tenías que estar alcoholizado todo el día, cosa que yo no. Entonces no me gustó mucho. Bueno, lo que pasa es que vamos a aguantar más tiempo, ¿no? Estos son meses. Sí, esto es más tranquilo. Esto es más tranquilo. Sí, más tranquilo, pero más tiempo. A ver, tenemos una cuestión de cámaras también, pero bueno, nuestras compañeras, si quieren preguntar a alguien. Ay, fiesta de los sábados. Yo quería preguntarle con Rocío, no, porque cuando la... Me da intriga. Sí, Mariam. No sé, vos mirás ahí. Voy a mirar la cámara que me favorece más. Por siempre. En una historia... No, pues estamos íntimas, olvidas. Ella es vieja, es tan viejo que... Y nos acordamos. Se tiraron del pelo, yo me acuerdo. Sí, sí. No, sí, yo le tiré a ella. Sí, claro, obvio. Qué duda cabe. No, pero yo también tiré un poquito de... Soy de armas tomar, así que no me busquen. Las dos las tiramos. No, quería... No, le quería preguntar, porque después de lo que veíamos recién, el momento en el que ella dice todo lo que dice de su expareja en el programa, ustedes volvieron, ustedes volvieron a intentar una relación. Digo, ¿cómo volviste después de eso? Después de todo lo que dijiste en el bailando. Porque es difícil, digamos, remontarlo. Sí. No, la verdad que nada, en ese momento Obvio se enojó. También es una relación muy larga. Entonces me entendió, yo estaba muy colapsada. Y te debe conocer mucho, sabe que un arranque así es algo inherente a vos. Toda chica se estaba pasada de vueltas. Los que han estado en el bailando, Marian, Charlotte, bueno, todas las chicas que han estado, saben que en un momento te pasa todo por arriba, te lleva puesto. Y bueno, hay mucho amor y en su momento él me acompañó en todo momento. De hecho, los chicos se enojaron, fueron los hijos, pero él fue ese día, el otro día que también vine a hacer una nota al canal y qué sé yo, pero después siempre siguió la relación. Claro, claro. Y capaz de tomar un tiempo y después vuelven, porque si hay amor de verdad, ¿viste? Sí. A mí me habla la hija de Marta, Martita. Ah, es la sobrina. La sobrina, la hija de Ricardo. Hay una relación familiar fuerte. Yo con los sobrinos, Marta y Felipe, tengo una relación excelente. Siempre hablamos que yo sigo siendo la tía para ellos y eso no va a cambiar. Con Mari, que está con los chicos, también tiene una relación excelente. Para mí son familia. Ahora, con Edu hoy las cosas están... ¿Qué es lo que traba? Lo que hace que termina una vez y otra, como que vuelven a reír. Bueno, temas quizás medio... Muy privados. Familia, familia. La ex. ¿Vos crees que es la ex? No, 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 para nada. No, esa relación está terminada. Tiene más que ver con la maternidad. No, 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 pero no porque vaya a volver, sino porque tal vez es alguien que él escucha. No, no, pero para él tampoco. No, no, no. Ella es tan pareja también, aparte. Ella rehizo su vida. Sí. En realidad hay abogados por medio. Karina, claro. No, yo... La verdad que... Tiene que ver con tu deseo de madre, con esto de que querés ser mamá. Y él no te acompaña. Quizás hoy tiene que ver con eso, que me paré en otro lugar. Eso es una gran... Yo hoy quiero... Miren, chicos, ahora que voy a estar en un reality y me van a conocer un poco más, yo quiero un hombre que esté al 100 conmigo. Yo no quiero para si... Yo le dije, mira, Edu, entonces, claro, para ir a Miami, vos y para tener un hijo, agarro. Otro chico, no. Yo quiero uno que encuentre todo. Sí, o sea, entonces eras como un trofeo para él, porque la verdad que vos sos buena mina, estuviste un montón. Sí, es que pasa eso con las chicas del medio, eh, todo el tiempo. Lo pregunto desde un buen lugar, porque sos hermosa, sos joven, entonces tengo que pensar que eras como un trofeo para él. No, no era como un trofeo para él. Yo creo que él está enamorado, sigue actualmente enamorado. Hace cuatro años en mucho tiempo, obviamente. ¿Y qué le pasa, entonces? Lo que pasa, le voy a ayudar un poquito. Lo que pasa también... ¡Apa, apa! ¡Apa! ¡Qué julio! Le voy a ayudar porque ya se está poniendo incómoda. No, lo que pasa también y que pasa con muchos hombres que tienen hijos, viste, que le pasó alrededor también, que cuando vuelven a acostar a una mujer y esa mujer quiere ser madre, los hijos lo traban. Entonces acá los hijos de Eduardo no quieren que él vuelva a ser padre ni con Rocío ni con nadie, ese es el punto. Ahora, ¿puedo preguntar algo que tiene que ver con lo que estamos que es el hotel? Sí, dale. Porque ahora están todos divinos amigos como Chancho, famoso, que conocen desde miles y todo, pero adentro ya nos pasó con el Chanchi, que fue un descubrimiento. Oh, el Chanchi esteve. Se vienen los complots, ustedes se votan entre ustedes, se tienen que decir a la cara lo que piensan y por qué se votan. ¿Van a armar? ¿Están dispuestos a competir desde ese lugar? Eh, sí, y mucho más. Sí. ¿Sabes, nosotras tres? Si querés, te sumamos, Fer. Nosotros ya dijimos que nosotros cuatro somos los finalistas, me parece que somos los más picantes. Ahí está. ¿Y no sabes por la mala envidia que nos miran encima? Fer de varón le tengo mucha fe, me parece un divino. Koshi es otro divino. Ah, Koshi. Reila le tengo mucha fe. Cobelli es muy simpático. Sebastián Cobelli. Sí. Muy simpático. Viene y me dice, ay, Rodo, me dice, pedí una torta. Ah, ¿le dio es tu cumple? No, me dice, para celebrar tus 30 realities. Ah. Ah, está off con Cobelli. ¿Se puede decir cuánto es el premio? ¿Se sabe? ¿O no? Yo estoy preguntando algo que no sabemos. ¿Cuánto es el...? 15... Ah, ¿se puede? Ah, ¿se puede decir? ¿En 15 estamos? ¿15 millones? Chicos, no lo repitan. Tengo miedo de matar a un compañero. Creemos. Por lo tanto, la inflación tiene que subir al premio. Bueno, fue 10 millones la primera. Sí, 50% más. 10 más, 5 más. Es un montón de guita. ¿Y dejaste compromiso, Fernando, vos allá en el exterior? Bobbys en Miami, ¿no? Ahora en Tulum. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo te caes? ¡Qué hermosa! ¡Sé en Tulum, esas aguas, todo el mundo! ¡Ay, Ambuy, mi playa favorita! Me encanta Tulum. Es como mi segunda casa. Tienen que venir. Cuando quieran, ahí... Tengo casa ya, en Cancún también. En Uruguay. Están invitados, amor. Recio ya se quiere ir del Real. Yo ya me he ido de vacaciones. Estoy en el Real. Pero yo quiero ir a Pinamar y a Cariló. ¡Ah, sí! ¡Ah, igual! Sí. Me gusta porque el Carrillo viene y después viene. Se pone la camiseta argentina. Un remado. Pero siempre. Porque en Venezuela nunca fuimos a un Mundial de fútbol. Es el único equipo que nunca ha ido a un Mundial de fútbol. Entonces, todos los Mundiales siempre le estamos apostando a gran parte del país, a Brasil, pero la mayoría argentina. Es como que, lamentablemente, espero que en el Mundial del 26, que es México, Canadá, Estados Unidos, podamos clasificar. No te importa, son jugoleros. Totalmente. Totalmente jugoleros. Está muy serio, Carrillo. Yo me lo imagino desnudo todo el tiempo. Como tocándose. ¿Viste esos que se tocan todo el tiempo? Que te muestren una nalga, que va a salir en bata y se le va a caer. ¿O no? Es muy sexy, Carrillo, chicos. Totalmente nudista. Viste, chicos, como nudista. ¡Ay, yo también! Pero es una decepción. No, no digas eso. No digas eso, Carrillo. Chiquito, flaquito, blandito, pero de un corazón gigante. Corazón gigante. No es cuando corren. ¿Quién es lo que vale? ¡Es Caminita que bailen los negros! ¡A ver si se le va a caer! ¡Ah, sí! El que aquí no se suma y el que no se queda. ¡El contexto es fúnebre! Está para todo este programa, señor. ¡Ay, qué bueno! Y ese baile es por... Chicos, ¿quieren saber algo que les va a encantar? Cuando nos mandamos una macana... Decís algo así como tremendo. Como tremendo. A ver qué sale. Cuando nos mandamos una macana, cometemos un furcio, decimos algo tremendo, bailamos el baile de los negros. Se camina mucho, se corren mucho. Es un programa muy bailado. Muy bailado. Pero no es el tamaño que importa, el del corazón. Obvio, el tamaño del corazón. ¡Ándate! Si vas a mostrar la nalga, con eso alcanza. Chicos, ¿cuál es el primer escándalo del hotel? Porque ya ustedes... ¿Qué sabe el escándalo? Bueno. Dos. Decilo, Rafa. Ah, dos. Quiloco con la foto, ya veo. Llego, las chicas. ¡Ay, viniste con brillo! Sí, le digo, obvio. ¡Gala! ¡Gala, mi amor! ¡Gala! ¡Gala, se moría! Bueno, entonces dicen, no, porque no permitían brillo. ¿Quién te dijo eso? Una compañera. ¡Ah, qué mala! Claro. Siempre hay una mala. O no, que yo ni brillo ni prendas verdes. No se podía. Bueno. Pero, Carla, ustedes son todas figuras, vienen como quieren. Perdón, a mí no me avisaron los de brillo. Yo me guardé los brillos para cuando entre. Bueno, y te cuento el segundo escándalo. Uno, entonces, se incluyó en pelea por la ropa. Prillo, porque, claro, tipo, ¡ay, vos tenés brillo! Pero, decí, ¿quién te lo dijo? Había varias con brillito normal, yo, Jante. Había ahí Pereira, fue. No, aclara, porque ahora parece como que... No puede, no puede. Ya empieza el hotel. Queremos haber conocido quién fue. Creo que ya sé cuál es. Que no le gusta que la tapen, bastante falsa. Ya sé cuál es. ¡Oh! ¡Falsa! Dale, María. Todas no están en el piso. Las más bonitas son las peores, OJ. ¿Quién, chicos? ¡Le cuento el segundo escándalo! No está acá igual, no está acá. Los números de las camisetas. Teníamos que elegir un número. Sí, sí. Bueno. Yo ya elegí dos números, espero que me hayan dado un cuisito. ¿Qué elegiste? ¿Qué elegiste? Ah, no sé, ¿puedes decir? Como una nena. El 13, por Canal 13. ¡Ah! O 23 también me gusta, o el 6 porque es mi cumple. No quiero entrar. Ya no podés. Ya filmaste, mi amor. Te queda... Estás negada. Te podés arrepentir. ¿Y cuál es el otro quilombo? No, recetas y brillos. Ah, los dos quilombos. Todo con la ropa. Todo tiene que ver con la ropa. No llegamos ni a medio día. A mí me hicieron el look. No me dejaron elegir. ¿Qué hicieron, Mariel, que estás sin bombacha? ¿Estás sin bombacha? Sí. Sí. Lo podemos confirmar. Porque si no te marca todo. Me estoy poniendo el teléfono para que no se vea ahí. No, está bien, está bien. Sí, sí. Yo lo quería en mi grupo, pero es como que lo estoy pensando ahora. No, ¿por qué, amiga? ¿Con quién te conoces, Rocío? Bueno, te conocés con todos, pero vos sos así 20 años, me enamorás en el medio o más. Con todos, sí, porque con Fede Barón me lo he cruzado en la tribuna de Guido, en su momento. Sí, en uno de los que hice con Guido. Ah, Fede es muy copado. Sí, Fede es un amor. En pandemia hicimos un vivo juntos. Ah, mirá. Tenemos como mucha química. Ya me lo tomaste tres veces a Fede Barón. Ah, porque tengo la mejor duda. Es buen candidato. Está casado. Fue papá hace poco, ¿no? Bueno, bueno, bueno. No, no va a arruinar familias, no. Bueno, no va, la mayor. ¿No se está separado? Prefiero no saber. Ah, ¿vos sabés que está separado? No, no está separado. Ah, no, entonces no. Bueno, está casado. Koshi está soltero. Koshi está soltero. Bueno, Fer, ¿qué entrarías en el grupo? No, Fer. ¿Estás...? Claro, estamos en... ¿No somos un grupo aquí? Sí. Sí, el grupo. Este grupo ya está. Es sin romper. ¿Cuántos minutos con qué? ¿No dijimos que éramos el grupo ganador aquí? Sí, 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 estamos. Carillo se sube todo, chicos. No, no digan eso. No digan eso, pero bueno, se van a ir conociendo lentamente. Bueno, pues si nace el amor, nace el amor, Fernando. Sí, claro. Vos decirle a tu señora que no mire. No mire. Que no mire. Todo sea por los 15 palos. Por los 15 palos. Todo sea por los 15 palos. La verdad que yo me declaro fan de estos cuatro. ¡Sí! Nosotros somos fans de este grupo, de este concepto. Lo declaramos los socios. Y bueno, les damos la bienvenida. Gracias. Ustedes a esta segunda temporada del Hotel de los Famosos. Gracias. Muy felices de estar a los sacados. Gracias. Feliz de estar acá, estos socios. De verdad. Lanzamiento del Hotel de los Famosos 2. Aquí el socio de los... ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Nos vemos! ¡Qué nerviosos! ¡Ano. ¡Annotente los Famosos! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Ja, gracias! ¡Gracias! ¡Épitos! ¿Haz acá una para todos? ¡Vamos! 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 ¡Nosotros lo paramos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, muy bien, nos vemos. ¡Chicos! ¡Toma un buen amigo, eh! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido!